amiguitos de panadería paso a paso, miren que delicia les traigo hoy unos riquísimos mini libros de masa hojaldre, vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos, ahora les traigo una riquísima receta vamos a hacer nada más y nada menos que unos libritos unos libros, o ya sea unos cuadritos rellenos de sea mermelada de fresa o ya sea de piña ok, vamos entonces a la receta, vamos a hacer la masa hojaldre aquí tenemos dos tazas de harina, o ya sea media libra o ya sea 225 gramos, tenemos 15 gramitos de manteca vegetal o ya sea una media onza, aquí tenemos un puñito así de azúcar, miren, y un puñito también de sal así de esta forma, ahí está, miren, eso es todo lo que lleva la receta, entonces vamos a, y aquí tenemos una taza de agua o ya sea 200 mililitros de agua vamos entonces a amasar, y esta es la margarina que tenemos para darle las, hacerle los dobleces, ok vamos a amasarlo bien amasadito, este es, el agua está completa para esta receta, así, y luego lo vamos a dejar aquí unos, más o menos unos 15 minutos de reposo para poder extenderlo vamos a amasarlo bien por unos 10 minutitos, ok o unos 7 minutos ok amiguitos, entonces y lo tenemos ya, miren alright, vamos a dejarlo aquí 15 minutos de reposo y luego regresamos ok amiguitos, entonces aquí estamos vamos entonces, aquí hacemos una, así como una estrellita y aquí tenemos 112 gramos de margarina para hojaldre, voy a hacer 4 onzas, ok vamos a doblarlo acá así dobladito y vamos a hacer las, las vueltas así como voy a hacer esta vuelta yo así van a ser ustedes 4 dobleces le van a hacer, ok 4 dobleces para que les quede así ponemos harina aquí igualito por favor, como este van a ser los otros 4 dobleces así traten la manera de hacer cuadradito el, el paño para que les quede bonito, ok así ok ok entonces venimos aquí hacia la mitad y hacia la mitad así lo emparejamos y aquí lo dejamos lo que son unos 7 minutos a 10 minutos que se relaje y volvemos a hacerle otro doblez y otro doblez hasta llegar 4 dobleces igualitos no necesitas meterlo en refrigerador al menos que sea muy caliente tu lugar ok sale pues ok amiguitos miren así nos quedan entonces aquí que es lo que hacemos así vamos a a cortarle y vamos a hacer estos riquísimos mini libritos así cortamos aquí y aquí y aquí y vamos a doblar acá de esta manera así dobladito esta va a ser la forma en que ustedes lo van a para que les salgan parejitos así ya que lo tienen así lo desdoblan y cortan acá ok y aquí vamos haciendo ya los los cuadritos para sacar los mini libritos los mini libritos los mini libritos los mini libros ok ahí está y aquí lo que hacemos es este con un con un tenedor así y aquí vamos a juntarlos de agua porque tenemos que juntarlos así de agua pero no sé dónde tengo la yo voy a buscar la brocha porque ok ok amiguitos entonces aquí tenemos agüita así miren con agua así vamos untándolos toditos así que queden bien untaditos de agua así y tenemos azúcar cristal ok si no tienen de esa pónganle de la regular ok ahí está alright very good y aquí vamos a ir poniéndola así miren su azúcar de esta manera en la misma forma así ya que le tenemos un ya que lo le hayamos puesto toda la azúcar ya venimos con el relleno como les dije puede ser de piña de fresa de cajeta de queso de lo que ustedes gusten si miren ya el horno ya lo estoy precalentando ahí se está calentando así así y vamos a ponerle su piña acá está ok así ok vamos con la fresa ok entonces aquí de una vez vamos a hornear la masa la pueden hacer y dejarla en el refrigerador también en el freezer si la quieren utilizar para una semana para o para un otro día solo la dejan en el cooler pero si la dejen si la quieren para tenerla ahí una semana la pueden dejar pero en el freezer donde se ponga con hielo ok si es para otro día la dejan ahí en el cooler bueno aquí tenemos ya nuestras nuestros mini libritos o libros así que bonito se ve vamos a ver este donde vamos a acomodarlo acá este otro ahí está bueno vamos a cocinarlo entonces a 300 a 370 grados Fahrenheit o ya sea a 160 grados centígrados por unos 25 a 30 minutos que se sequen bien para que nos queden bien bonitos ok vámonos pues ok amiguitos miren ahí está miren que ricura bien cocinaditos están super calientes vamos a esperar que se enfríen y luego se los muestro ok ok amiguitos ahí están miren bien esponjaditos miren 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 como los quedan bien esponjaditos una delicia ahí está miren que ricura de libritos bien esponjados Una ricura Bárbaro Voy a agarrar uno aquí que tiene Suficiente mermeladita Ya está Una delicia Muchas gracias amiguitos Dios les bendiga Gracias por ver mis videos Gracias por compartirlos Y que la paz de Jesús esté con ustedes Recuérdense que esta margarina La pueden comprar en Amazon O con los distribuidores De materias primas Ok, aquí en Houston Pueden ir A la distribuidora Lu Ahí está, muchas gracias Hasta la próxima, bendiciones, gracias